Desde la Dirección Comercial del Seguro Social de Santander, se insistió en las afiliaciones que ofrece la entidad, no solo a los antiguos afiliados como nuevos. La posibilidad se brinda a hombres mayores de 52 años y a mujeres. Las mujeres hasta los 47 años y hombres hasta los 52 para regresar a la prima media con prestación definida del Seguro Social Pensiones. ¿Cómo lo hacemos? Los que ya hoy hayan cumplido 5 años, no importa que hayan sido continuos o discontinuos en el régimen de ahorro individual, quiere decir fondos de pensiones privados, ya pueden regresar o se pueden afiliar al Seguro Social. Una vez se diligencia el formulario de afiliaciones, quedarán inscritos en la entidad, insiste el funcionario. Al mes siguiente ya el traslado queda aprobado, es por eso que hoy los angileños han regresado en cantidades, en Santander han regresado a hoy 6.500 personas de los fondos privados de pensiones y los estamos invitando a todos para que no se dejen coger el tiempo, porque ya superada la edad no van a poder regresar, solo basta con que tengan 5 años en el régimen de ahorro individual para devolverse al Seguro Social Pensiones. Según el funcionario, el llamado de afiliaciones incluye a los ex beneficiarios que por alguna razón se retiraron y para nuevos interesados. El que por primera vez llega a la vía laboral se puede vincular sin ningún problema, el seguro está vigente, lo afiliamos simplemente llenando el formulario, todos los días aquí en la alcaldía en el piso 3 pueden venir de otros municipios, Sonsaga, San Joaquín, del Socorro, de Oiva, de Barbosa, para que en este punto y no tengan que ir a Bucaramanga. También los invitamos a que lo hagan a través de la página www.is.gov.co